Bien, en este video vamos a continuar con el análisis de los sistemas trifásicos y habíamos quedado que teníamos que analizar una conexión en estrella de 4 conductores, pero ahora con carga desbalanceada, bien, es decir, habíamos hablado ya de lo que era el desbalance de cargas, bien, por ejemplo, si la Z1, la Z2 y la Z3, que son las incalancias de carga por fase, con que una de las 3 cambia y ya se desbalancea el sistema, bien, bien, este esquema es el esquema típico de una conexión en estrella de 4 conductores con carga desbalanceada, bueno, para eso vamos, para analizar esto, vamos a proceder a usar el mismo circuito que habíamos empleado en el video anterior, solo que ahora vamos a provocar un desbalance en las cargas, es decir, vamos a modificar, con tan solo modificar una de las cargas, ya se desbalanceó el sistema, bien, esta ya no vale 10 Z1, vale 5, con que una de las 3 cambia y ya está, con eso ya se desbalancea el sistema, bueno, para eso vamos a proceder a, primeramente, obviamente, vamos a medir las tensiones, vamos a medir las tensiones de fase del sistema, luego vamos a pasar a medir las corrientes, para finalmente terminar analizando lo que es el triángulo de potencia de este sistema, bien, pero vamos por parte, esto de acá, esto ya había quedado de la simulación anterior, ahora tengo mi otra tensión, y falta, para mi otra tensión de fase, bueno, estos son los que muestran los 3 voltímetros, ahora, si simulamos, tenemos 220 volt eficaz en cada uno, bueno, para analizar, para analizar el valor de la corriente, de la corriente en cada uno, en cada una de las ramas, se parte, obviamente, de este circuito, bien, en donde, en Z1, Z2 y Z3, van a caer respectivamente las tensiones BAN, BBN y BCN, bien, por más que la carga esté desbalanceada, ¿por qué? porque el conductor de neutro sigue, no lo hemos retirado, es por eso, que acá, seguimos midiendo 220 voltios, 220, 220, 220, de valor eficaz, por eso no cambió, porque todavía sigue este cable de neutro, esto es un amperímetro, que ya vamos a ver el valor de corriente que marca, bien, perfecto, es decir que, en cuanto a las tensiones de fase del sistema, y por ende, también a las tensiones de línea, no se tienen por qué ver afectadas, lo que sí se va a ver afectado, va a ser el consumo de corriente, es decir, ya no voy a tener 3 corrientes iguales, por ejemplo, acá, la que va a variar, va a ser la corriente en la carga R1, bueno, para eso, para eso, quedamos, que cada corriente, se calculaba, aplicando la ley de Ohm, es decir, la corriente IA, va a ser, la tensión BAN, que es la que está aplicada en esta carga, dividido esta carga Z1, que ahora es R1, bien, la corriente IB, va a ser la tensión BBN, dividido R2, y la tensión, y la corriente, perdón, IC, va a ser, la, la tensión BCN, dividido la, carga R3, bueno, eso, lo vamos a hacer, vamos a copiar, para ello, vamos a copiar esto, o mejor dicho, vamos a modificar esto, vamos a ir modificando este, esto es, el editor de ecuaciones, esto, lo que habíamos hecho para el, o parte, pues ya fui borrando, algunas cosas, de lo que habíamos hecho en el video anterior, fui borrando parte de las ecuaciones, para que ya no, o sea, lo que no, lo que no necesitamos, ya no, no lo usamos, por eso lo borré, acá ponemos R1, acá, ya no tenemos Z estrella, sino que tenemos R2, y acá, tenemos R3, bien, lo único que cambia acá, es que en vez de tener 10 ohm, perdón, en vez de tener 10 ohm, tengo 5 ohm, entonces, si la resistencia bajó de 10 a 5, así que bajó a la mitad, la corriente se tiene que duplicar, si yo hago 220 dividido 5, me va a dar 44, bien, 44 amperes de valor eficaz, como esto está en forma polar, yo lo paso a forma binómica, o forma rectangular, es lo mismo, forma rectangular, voy a obtener 44 amperes de parte real, bien, la IB y la IC no se modifican, esas quedan como están, ¿por qué?, porque R2 y R3 no cambiaron, fíjense, siguen siendo 10 ohm y 10 ohm, bien, ahora, ¿qué hacemos acá?, sumamos las corrientes para obtener el valor de la corriente neutro, esto ya no es 22, sino que es 44, entonces, ¿qué vamos a tener nosotros en la parte real acá?, esto ya no va a ser 0, ¿qué vamos a obtener?, de parte real acá tengo 44, acá tengo menos 11 y acá menos 11, entonces, menos 11, menos 11, menos 22, 44 menos 22 es 22, y de parte imaginaria tengo lo mismo de antes, 0 acá, menos 19, más 19, o sea, menos 19 más 19 es 0, 0 más 0, 0, seguimos con el 0 acá, entonces, esta corriente ahora ya no es 0, sino que es 22, que raíz de 2, amperes, con una fase, con una fase de 0 grados, porque tengo solamente componente real, ¿ven?, está bien clarito eso, bueno, entonces, si queremos visualizar el valor de esa corriente, ¿qué vamos a hacer?, vamos acá, ya lo estamos viendo por la simulación que acabamos de hacer anteriormente, ya me modifico el valor del amperímetro, pero, para que me crean, simulamos de nuevo, 22,002, acuérdense de esa diferencia, ¿por qué es?, porque acá en vez de tener 220, estoy teniendo 220,017, ¿bien?, bueno, ahora, las corrientes, veamos los valores de las corrientes IA y B y C, las corrientes IA y B y C, ¿qué valores toman?, esto, con esto medimos IA, con esto medimos IB y ya vamos a proceder a medir la corriente I C, ¿bien?, bueno, si simulamos esto, tenemos 44 amperes, acá, perdón, acá era amperímetro, acá también amperímetro, me olvidé de cambiar de modo amperímetro, sepan disculpar, tengo B, 44 amperes de valor eficaz, 22 amperes de valor eficaz, 22 amperes de valor eficaz, ¿bien?, que son qué cosa, que son qué cosa, lo que obtuvimos acá, ve que acá lo único que cambió fue este, la IA es la única que cambió, tenemos 44, las otras dos se mantienen, porque no modifiqué ninguna, ninguna de las resistencias R2 y R3, las dejé normal, como estaban nomás, y los 22 amperes eficaces de corriente de neutro, como ven, como ven, ahora sí circula una corriente en el neutro, circula corriente por el neutro, ¿por qué?, porque el sistema ya está desbalanceado, es decir, la carga está desbalanceada o desequilibrada, lo que nos queda ahora es el cálculo de potencias, el cálculo de potencias, yo voy a abrir el Word, el archivo Word del video anterior, que habíamos armado para el video anterior, bien, esta es la forma de calcular potencias, pero cuando tenemos que carga del tipo balanceada, así se calculaba la potencia activa, la reactiva y la aparente, cuando la carga está del tipo balanceada, no sirven estas expresiones ahora, no sirven, es decir, ni la roja, ni la verde, ni la azul sirven, ninguna de esas tres sirve, la única que sí sirve es esta, para el ángulo phi, pero bueno, pero fíjense, para calcular phi, primero todo no tiene la Qt y la Pt, es decir, la reactiva total y la activa total, pero, ojo, para cargas del tipo desbalanceada, para cargas del tipo desbalanceada, no usen ni esta, ni esta, ni esta, es decir, no usen la roja, no usen la verde, y no usen la azul, cuando es desbalanceada, no, esa solamente es válida, esas tres expresiones son válidas, cuando la carga del tipo balanceada, como está, ahora trabajamos con cargas desbalanceadas, no se usan, bien, no se usan, y entonces, ¿cómo calculamos la potencia? Por ejemplo, la potencia activa de todo el sistema, o potencia media de todo el sistema, y bueno, habrá que calcular una por una, las potencias que disipan cada uno de estos resistores, es decir, calcular la P1, la P2 y la P3, bueno, eso vamos a hacer ahora, bueno, la P1, y yo me voy a guiar de lo que ya habíamos hecho antes, bien, así vamos ganando tiempo, la idea es ganar tiempo acá, esto con tal, lo habíamos, yo se lo armé, y lo fui deduciendo yo, en el video anterior, bien, entonces, acá, ¿qué es lo que va a cambiar? esto ya no lo usamos, esto ya no, y esto ya no, ¿qué hay que hacer ahora? bueno, ¿quién, por ejemplo, la potencia P1 es, BAN eficaz, por Ia eficaz, por el coso en el fi 1, ahora, ¿quién es, quién es BAN eficaz? y bueno, son los 220, 220, 120 voltios, por, ¿quién es la Ia eficaz? y los 44 amperes, los 44 amperes, por, coseno, de fi 1, bueno, acá, fi 1, fi 2 y fi 3, siguen siendo 0 grados, ¿por qué? porque las cargas son de tipo resistiva pura, es decir, acá tengo solamente un resistor, acá solamente un resistor, y acá solamente un resistor, bien, entonces, al ser solamente resistiva la carga, la tensión y la corriente, en este resistor, están en fase, entonces, la diferencia de fase, entre la tensión y la corriente, obviamente va a ser 0 grados, bien, por ende, por ende, este angulito, sigue siendo 0 grados, bien, si, hacemos eso, ¿qué sucede ahora? si hacemos eso, si hacemos eso, perdón, ¿qué sucede ahora? tenemos, 220, 9,680, 44, son, 9,680, bien, 9,680, 9,680 vatios, ahora, vamos a hacer lo mismo, pero, ¿con quién? con, la potencia P2, y lo mismo, con la potencia P3, solamente, que ahora no tenemos, 44, sino 22 amperes, bien, 22 amperes, bueno, en ese caso, tenemos que hacer, en ese caso, tenemos que hacer, borrar esto, 9,680, y hacer, 220, por, 22, 4,840, 4,840, 4,840, 4,840, 4,840, 4,840, 4,840, 4,840, 4,840, esto da lo mismo, estas P2 y P3, dan lo mismo, que en el ejercicio anterior, que en el del video anterior, ¿por qué? Porque yo no modifiqué, en ningún momento, el valor de R2, ni de R3, bien, la única que yo me puse, a calcular, antes de hacer todo esto, eran los 9,680, que justamente, por eso aparecían, acá en la calculadora, al principio, bien, perfecto, bueno, y, ahora, ¿cómo calculamos, la potencia activa total? Bueno, simplemente, sumando, las potencias, activas, en cada carga, es decir, la P total, es igual a quien, a la potencia, vamos a hacer así, a P1, más, P2, más, P3, bien, entonces, 9,680, más, 4,840, más, 4,840, acá es 4,000, no, no 1, 4,000, pasa que ya no veo, ni el teclado, bueno, perfecto, ahora, ¿qué hacemos? Sumemos, entonces, volvamos a cero, y hagamos, 9,680, más, 4,840, por 2, bien, porque tengo, porque tengo 2 veces, 4,840, me da, 19,360, 19,360, 19,360, vatios, o que es lo mismo, 19,36, kilovatios, perdón, 2 veces la caja, kilovatios, esa, esa es la potencia, media, del sistema, o la potencia activa del sistema, ya de todo, de todo el sistema trifásico, bien, pero es potencia media, potencia media, bien, bueno, si yo quisiese calcular la potencia reactiva, la Q total, ¿qué pasa con la Q total? La reactiva, sería la potencia reactiva, en esta carga, más la potencia reactiva, en esta carga, más la potencia reactiva, en esta carga, es decir, que Q total sería igual a Q1, más Q2, más Q3, pero ¿qué pasa? A ver si lo tengo acá, ¿se acuerdan? ¿se acuerdan? que Q total era Q1, más Q2, más Q3, hay que sumar ahora las reactivas, pero ¿cuál es el problema? ¿cuál es el problema? Bueno, más que problema, no hay ningún problema, en realidad, ¿cuánto valen Q1, Q2 y Q3? No es un problema, ¿cuánto valen Q1, Q2 y Q3? Como estas son cargas de tipo resistiva pura, este es un resistor, este es un resistor, este es un resistor, en los resistores, no se desarrolla potencia reactiva alguna, entonces, la potencia reactiva, en R1, la potencia reactiva en R2, y la potencia reactiva en R3, es 0, 0 bar, entonces, esto sería, 0, más 0, más 0, igual a que 0, 0 que, 0 volt amper reactivo, siempre hay que aclarar las unidades, ¿bien? ¿por qué da 0 todo? de nuevo, porque tengo cargas resistivas puras, si acá hubiese habido al lado del resistor, o sea, en serie, o en paralelo, una bobina, o un capacitor, bueno, ahí ya cambia la cosa, ¿bien? pero yo partí de ejemplos sencillitos, para que medianamente, se pueda entender este tema, bueno, sigamos, la potencia aparente, la potencia aparente, ya no se calcula, así, ya no se calcula, con esta expresión azul, ahora sí, hay que usar el teorema de Pitágora, y fíjense, si tengo la activa total, y la reactiva total, ¿cómo calculo la aparente total? bueno, la aparente total, va a ser la raíz cuadrada, de esta P total al cuadrado, más la Q total al cuadrado, bueno, escribamos eso, la S total, la S total, la S total, va a ser igual, a, la P total al cuadrado, entonces pongamos P, P, ¿P qué? P total, al cuadrado, más, la Q total al cuadrado, pero, ¿qué pasa? ¿qué pasa con esto? fíjense, que, la única potencia, que tengo yo, la única potencia, que tengo yo, es la potencia, activa, tengo solamente, potencia activa, es decir, que tengo, esto, P total al cuadrado, más, acá tengo cero, cero de reactiva, bien, en otras palabras, tengo raíz cuadrada, de potencia total al cuadrado, obviamente, la potencia, total, es un número positivo, es decir, 19.360, es un número positivo, entonces, yo puedo, simplificar la raíz, con este, exponente, con el cuadrado, diríamos, y, ¿qué obtengo? Obtengo que, vamos a hacer así, lo vamos a dejar mejor, simplifico la raíz, con la, con la potencia, y me queda, P total, es decir, que la S total, coincide con la P total, bien, entonces, entonces, directamente, la S total, acuérdense, lo único que cambia acá, son las unidades que tenemos, la S total, va a ser igual a, 19.360, ahora es volt amper, o que lo mismo, 19.36, KVA, KVA, kilovolt amper, bien, eso es fácil, si nosotros, analizamos, este triángulo, al ser cero esta, al ser la verde, cero, la de color verde, cero, la azul, va a coincidir, con la roja, bien, entonces, el factor de potencia, o mejor dicho, mejor dicho, hagamos una cosa, el ángulo de desfasaje, entre tensión y corriente, del sistema, el ángulo phi del sistema, el ángulo phi, es decir, este angulito, lo podemos determinar, de esta forma, con la arcotangente, bien, con la arcotangente, entonces, venimos acá, y, que es lo que va a quedar, la arcotangente, de Q total, pero quien es Q total, cero, y quien es P total, 19.360, 19.360, pero esto va a cero, cero grado, bien, fíjense de nuevo, en el gráfico, fíjense de nuevo, en el gráfico, si yo anulo, a medida que voy haciendo, cada vez más chiquitita, la verde, el ángulo va, vaya haciéndose, cada vez más chico, a tal punto, que cuando se anule, la verde, este ángulo, se hace cero, justamente, ahí están coincidiendo, la azul, con la, con la que, con la roja, bien, y el factor de potencia, del sistema, el factor de potencia, que es el coseno, de este, perdón, el coseno, de este ángulo, de este ángulo phi, va a valer 1, es decir, que seguimos en presencia, de, un sistema, cuyo factor de potencia, es unitario, es decir, que es igual a la unidad, en otras palabras, vale 1, bien, perfecto, con eso, ya quedaría, resuelto, el problema, pero, que vamos a hacer, como siempre, hay que mostrar, todo lo que se está calculando acá, lo que yo puedo mostrarles a ustedes, es, esto, medir con un batímetro, la potencia, en cada carga, por ejemplo, medimos la potencia, que disipa la carga R1, vamos a medir la potencia, que disipa, la carga, R2, y lo mismo con R3, bien, la idea es, que lo vean, que lo vean, porque más allá, de las formulitas, y de todas esas cosas, la idea es que, algo les quede, bueno, hacemos esto, y procedemos, procedemos a que, a ver, que miden los batímetros, a ver, que miden los batímetros, bueno, ve, 9681, 4841, y 4841, y donde dice, power factor, es el factor de potencia, es la unidad, y obvio, porque, cada uno de estos, es un resistor, y el factor de potencia, de cada uno de estos, es uno, y por ende, por ende, el factor de potencia, el factor de potencia, de todo mi sistema, ya de todo, todo, todo mi sistema, también va a valer uno, lo acabamos de calcular, este, este unito de acá, bien, ahora, este, de nuevo, este, 9681, ese vatio, de más, que mide, este, batímetro, fíjense, que nosotros acá, voy a detener la simulación, nosotros acá tenemos, 9680, y acá tenemos, 9681, y bueno, chicos, fíjense, cuando yo acá, seleccioné, que tengo que tener 220 voltios, eficaces, en el generador, este me está midiendo, el voltímetro, 220.017, bien, esta pequeña, tensión, estos 0.017 voltios, de más, son los que hacen que, tenga un vatio más acá, fíjense, que cuando yo hago los cálculos, no, yo lo hago con 220 voltios, bien, 9680, y los 44 que yo uso acá, si recuerdan, si recuerdan bien, el amperímetro, que estaba conectado a esta carga, marcaba, ¿cuánto? 44.003 amper, eficaz, por supuesto, eficaces, eso es lo que hace, que yo tenga un vatio más, bien, pero eso es un tema de simulador, no es un tema mío, ni de ustedes, es un tema del simulador, lo mismo pasa con esto, 4841, bien, yo creo que eso no lo, no, 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 no se los terminé de explicar bien, en el video anterior, esas diferencias que se obtienen, ¿por qué tengo más potencia acá? Ese vatio extra, no, es un tema de simulador, nada más, bueno, ahora, si yo quisiese, calcular, de otra forma, la, la potencia que disipa cada resistor, por ejemplo, hagamos la de, la de, la potencia que disipa R1, y bueno, si tenemos la corriente y la resistencia, hacemos I al cuadrado, por R, y ya tenemos la potencia, en otras palabras, en otras palabras, si yo quiero, por ejemplo, determinar la P sub 1, sin usar la expresión esta, que dice, tensión eficaz, por corriente eficaz, por coseno fi, ¿qué hago? con una expresión que ustedes ya la conocen de hace rato, I al cuadrado, por R, y que, I a eficaz, esta de acá, vamos a copiar esto, lo vamos a introducir acá, pero, va al cuadrado, ¿no? esto, por, ¿quién? R, 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 R1, ¿bien? sin cómera acá, ¿no? bien, 44 al cuadrado, por 5, y bueno, hagamos la, hagamos la, la cuenta, 44 al cuadrado, por, 5, 9,680, ¿ven? 9,680 acá, 9,680, y así lo mismo con los otros, ¿bien? puedo hacer, IB eficaz al cuadrado, por R2, y esa va a ser la P sub 2, e IC al cuadrado, por R3, y que va a ser la potencia P sub 3, y así obtendría también, estos 4,840, de P sub 2 y P sub 3, ¿bien? yo hago con P sub 1, nada más, para mostrarles, ¿bien? 9,680, 9,680, ¿bien? esa es otra forma de, de, de determinar la, la potencia, bueno, de todo esto, de todo esto, ya quedó, como determinar, tanto las corrientes de línea, la corriente de neutro, y las potencias, y armar obviamente, el triángulo de potencia, de una conexión, en estrella, de 4 conductores, con carga, desbalanceada, ¿bien? ¿Qué conclusión, podemos obtener, de, de esto, que estamos analizando, o sea, del sistema, que acabamos de analizar, en este video, que bueno, que al producirse, un desbalance, en las cargas, estas corrientes, de línea, ya no son iguales, ¿bien? Por ende, ahora si circula, corriente por el neutro, ¿bien? Pasamos de tener, 0 amperes, del ejercicio anterior, a tener, 22 amperes, ahora, ¿bien? Todo producto, del desbalance, del sistema, y además, las expresiones, de potencia, cuando la carga, está desbalanceada, ya no se usan, ni la roja, ni la verde, ni la azul, eso quiero que queden claros, ¿bien? Acá hay que calcular, individualmente, las potencias, activas y reactivas, de cada carga, y obviamente, sumarlas, en este caso, sumar las tres activas, por un lado, y sumar las tres reactivas, por el otro, así obtenemos, P total, y Q total, respectivamente, y por medio, del teorema de Pitágoras, calculamos que, la potencia, aparente total, es decir, la S total, después, o sea, no es complejo esto, esto es bien simple, ¿bien? Con esto, creo que queda, explicado ya, el, el tema este, esta parte de, conexión en estrella, con carga desbalanceada, pero de cuatro conductores, para poder analizar, la conexión en estrella, perdón, para poder analizar, la conexión en estrella, de tres conductores, con carga desbalanceada, primeramente, voy a explicar, en otros videos, lo que es la conexión, en triángulo, ya sea, con carga desbalanceada, con carga, con carga balanceada, y con carga desbalanceada, para recién, poder explicar, la estrella desbalanceada, de tres conductores, pero, por ahora, quedamos ahí, y ahí termina, con carga, con carga, con carga, Gracias por ver el video